Así mismo, Sara, y los héroes también son aquellos familiares de pacientes que tienen que hacer absolutamente todo para poder llegar a obtener ese medicamento que su familiar está necesitando para salvar su vida ahí dentro de la terapia intensiva y luchando contra este deficiente sistema sanitario que hoy nos ofrecen nuestros gobernantes en medio de esta crisis por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento se cumple un mes de que COVID-19 se lanzó, se tuvo que sortear varios obstáculos principalmente tecnológicos y esto principalmente también afectó a aquellas personas que tienen poca conectividad en el interior del país. Todo eso finalmente dejó de ser una barrera, hoy la respuesta ha mejorado sustancialmente y ya se asistió a 6.290 personas. Esto equivale en guaraníes 3.959 millones de guaraníes. Pero, ¿por cuánto tiempo más tu medicamento va a poder funcionar? ¿Para cuánto tiempo más hay fondos? Y es entre tres a cuatro semanas con suerte. Escuchemos lo que decía Carmen Alonso, directora de la DIVE. Son 6.290 ayudas otorgadas en dinero, eso representa 3.959 millones, 666.933 guaraníes. También tenemos desglosados por hospitales en el Hospital Nacional de Itagua un total de 687.921.751 guaraníes en monto total. En cantidad de ayudas, 1.701 ayudas. En Ineram, 149.451.503 guaraníes en monto total. 129 ayudas. Hospital de clínicas, 517.447.850 guaraníes. Un total de 514 ayudas. La gente pudo superar, digamos, la barrera tecnológica porque esa fue una pequeña barrera con que nos encontramos. De una manera ágil, ya podemos decirlo hoy en día. ¿Hasta cuándo se va a poder sostener este putivón medicamento? ¿Hay todavía fondos? ¿Qué mensaje tranquilizador le podemos dar a la gente? ¿Va a seguir teniendo esta asistencia o quedamos acortados ya de fondos? En principio, el plan tenía que ver por dos meses. Estamos cumpliendo un mes. Tenemos un monto designado por parte del Ministerio de Salud de 10 millones de dólares. Y actualmente estamos llegando a 5.000 millones de guaraníes. Ayer tuvimos un desembolso de 5.000 millones de guaraníes más que consideramos tranquilamente. Llegamos a tres, cuatro semanas más. Este deficiente sistema sanitario que nos ofrece el gobierno debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, no debido a la pandemia porque desde mucho antes ahora ya veníamos sorteando varios inconvenientes en el ámbito sanitario, en falta de infraestructura, medicamentos, insumos. Bueno, se desangró finalmente el bolsillo de los familiares, de los pacientes. Muchos tenían que vender su casa, tenían que vender su auto, vendían hasta lo que no tenían para poder comprar medicamentos. Y es ahí donde surgió esta plataforma digital que empezó a asistir desde hace un mes. Y hay fondos para seguir asistiendo por lo menos por tres a cuatro semanas más, decían desde la Divén Sara.